¿Va a pasar al mismo tiempo? ¿Va a ver lo mismo que está dentro del tren? La pregunta mía es la siguiente 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 Vos, ¿podés ver la diferencia entre dos cosas que ocurren en lugares distintos pero cuando la información te viaja a 300.000 kilómetros por segundo? ¿Cuál puede ser la diferencia entre uno y otro? Pensá, tendría que haber una distancia entre las dos cosas de 300.000 kilómetros para la diferencia entre uno y otro en un segundo Sí, mirá que en el largo de un tren No, tiene que ser una velocidad sideral, menor Entonces el concepto de la enfermedad sí es las cosas chicas No, no, porque es el cuento de tu percepción Es la percepción, pero vos puedes interpretarlo como... Es la percepción, es lo que vos... No, ojo En la tierra también se un tren se mueve lento y ocurre exactamente lo mismo que acá vos no vas a percibir las dos cosas simultáneamente pero la diferencia es tan chica como el cociente que hay entre la velocidad a la que vos te mueves Gracias por ver el video